Desde el área de educación a distancia de la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas, te damos la bienvenida a este nuevo video, en donde veremos cómo participar en un glosario en la plataforma Moodle. El glosario permite al profesor y a los estudiantes crear un diccionario de términos asociados a la asignatura. Estos términos o entradas pueden ser evaluados por todos los participantes. Y ser enlazados en cada una de sus apariciones en la asignatura. Para ello, ingresaremos a dicha plataforma e iremos al curso que deseamos. Y presionaremos sobre el nombre de la actividad destinado a dicho glosario para ingresar. Se abrirá una página mostrando las instrucciones del profesor, lo cual facilitará la descripción de la actividad. En mi caso, se muestra lo que podemos ver en pantalla. Debajo de esta información, aparece el botón Buscar, que nos ayudará a buscar rápidamente los conceptos presentes en el glosario. También observaremos los distintos términos navegando en el índice, o bien podremos fijarnos por categoría, fecha o autor. Para agregar un concepto en el glosario, lo haremos a través del botón Añadir entrada. Al presionarlo, se abrirá una página, donde escribiremos el concepto y su respectiva definición. Además, podremos añadir un listado de palabras claves asociadas al concepto. Se debe introducir cada palabra clave en una línea distinta. Y si lo deseamos, le sumamos a nuestro aporte un documento adjunto. Si el docente lo permite, al momento de crear la actividad, será posible vincular las palabras y frases del concepto, si aparecen enunciadas en otra parte del curso. Marcando la opción, esta entrada será enlazada automáticamente. Al habilitar esta opción, también se activan las siguientes opciones. Esta entrada es en mayúsculas y minúsculas. Esta especifica si las mayúsculas y minúsculas deben coincidir exactamente para crear el enlace automático al concepto. La siguiente opción, solo enlazar palabras completas, define si el enlace automático se hará con palabras completas. Por ejemplo, si la entrada es casa, no aparece enlace al encontrar la palabra casamiento. Por último, para añadir nuestro concepto al glosario, daremos clic en el botón guardar cambios. Espero que este video haya sido de su interés. Muchas gracias.